Estaban empoderados, Calderón mismo, eso sí lo puedo decir, después del fraude, también puedo decir que nos robaron la presidencia, de eso no tengo duda. Entonces, se empoderan, yo padezco en ese entonces de un linchamiento mediático extremo de todos los medios de información, por consigna, una guerra sucia, y decido, por suerte, por suerte, no por el creador, porque la suerte también cuenta mucho en política, irme a recorrer todos los pueblos de México, y políticamente me dan por muerto, porque además, ¿quién iba a publicar mi declaración? Nadie. Entonces, ellos pensaron, porque hay hasta constancia, una vez le preguntaron a Calderón, ¿y cómo está este López Obrador? ¿En dónde anda? Ahí anda, en los pueblos, reuniéndose con cinco, con diez gentes, como loquito. Y ellos, y ellos acá, en la élite, sintiéndose todos poderosos y con un mareo tremendo, porque se podera tonta a los inteligentes, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, y a los tontos los vuelve locos.